¡Hola! 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 Me ha sentado mal la comida. Creo que ha sido al comer marisco en mal estado. Se ha roto una tubería y mi casa se ha inundado. ¡Hay agua por todos lados! Mi perro se ha tragado una pelota de goma y tengo que ir al veterinario para que lo operen de urgencia. Me he tropezado en las escaleras y me he doblado el tobillo. ¡Ay! Creo que he pillado un virus extraño. Me duele muchísimo el estómago. Necesito reposo. ¡Tengo una migraña terrible! ¡No puedo ni mirar la pantalla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!